de Teacapan a la concha, desde la loma hasta el cerro, buenas noches el roblito, mi nombre es Petunia, bienvenido al canal de todo y para todos, el podcast del momento, porque tenemos el día de hoy la visita de mamá Petunia con nuestro amigo Felipe Lizarga, bienvenidos. Gracias. Aplausos. Buenas noches. No cualquiera, no cualquiera tiene la la dicha de tener a los artistas del momento, porque son los artistas y de aquí para arriba. Nada para abajo. ¿Seguro? Segurísimo. No más de vez en cuando para pues tomarnos un vasito de agua. Para levantar el jabón del baño. Para levantarlo. Plebes, bienvenidos, agradecerles el espacio, el tiempo, pues estamos aquí, vamos a conocer un poquito más sobre nuestros amigos Felipe Lizarga, Julio César, para los que lo conocen como Petunia, él se llama Julio César, y vamos a conocer un poquito, va a haber preguntas cómodas, incómodas, y una no tan cómoda. Así que, bueno, así como la rumba. Ay, no importa, te pregunta lo que quieras. Lo que quieras, a eso venimos. A eso venimos, de apeluche. A pelo. De apeluche. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿con quiénes son ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Felipe Lizarga González, soy licenciado en enfermería, actualmente vivo en Aguaprieta, Sonora, trabajo en el INSS. Este, pues, todo salió ahorita de, de un video, y estoy feliz de, de, de lo que estoy haciendo, porque así soy yo, y quiero que me conozcan más. Disfrutando el momento. Claro. Disfrutando el momento. Tu nombre. Pues, mi nombre es Julio César Flores Palomares, soy licenciado en administración de empresas rurales, y me siento muy contento de estar aquí, pues, en esta entrevista. No pensábamos que llegaríamos, no lejos, pero sí un poquito adelantadito, ¿verdad? ¿Verdad? Encaminados, ¿por qué? Pues, al hacer el primer video en nuestro canal, pues, llegamos a las setenta y cinco mil reproducciones, más o menos. Bueno, en el Facebook personal, cuando nosotros le tirábamos nada más a trescientas vistas, ¿verdad? Pues, me considero una persona alegre, una persona espontánea, una persona divertida, con naturalidad, porque lo que yo muestro a través de un teléfono o de una computadora es lo que yo soy en la vida real. Simple y sencillamente que ahorita, lo que nosotros hacíamos desde hace mucho tiempo, ya lo estamos pasando a un teléfono. Ustedes en la bola, en la misma, ¿no? Así es. Todos nos decían, graben, 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 pero por pena. ¿Y por qué no se animaban? Por pena, ya está, apenas hace cuatro días que la Petu dijo. Fíjense que hace poquito me dicen, alguien me puso un WhatsApp, profe, la Petu le está ganando en el contenido. No, le digo, es que son contenidos diferentes. O sea, a lo mejor ahorita a mí me toca estar acá y ustedes están con su contenido, con lo que ustedes son, con lo que ustedes representan, con lo que ustedes, muestran a la gente, con lo que, con la naturalidad con la que se llevan, porque déjenme decirles que se llevan de manera, vamos a decirlo, de forma pesada, pero así se llevan. Ajá. Y mucha gente puede decir, ay, se pasa. Por ejemplo, el otro día que le dijo que si tenían unos quince años y querían poner los frijoles y la barbacoa. En la nariz. Caben perfectamente. O sea. O si quieren un partido de béisbol, pues ahí está la cancha. Aquí está la, po. Bueno, ok. Ya hay dos, jueguen dos. Perfectas para el estadio, pero municipal. Allá está el de fútbol y aquí está el de béisbol. El de béis. De adrede. Pero, plebes, eso, ahorita platicábamos antes de empezar, es lo que son ustedes. Es lo que a la gente le gusta. Entonces, ¿cómo han vivido del jueves? Porque fue el jueves. Pues hace una semana que empezaron con el primer video que justamente subí yo a mi estado que ocupábamos a una persona y me mandó un mensaje Felipe. Profe, entrevístenos a mí a la Petu. Le dije, vénganse. Se apretaron. No, es que ya es tarde que no sé qué. A las doce de la noche apenas los verán salir a la plaza y se les hacía anoche salir a las nueve de la noche. Ya te llamó al chacalito ocupado. Ah, bueno, pues ahí sí no podemos competir. Pero, ellos empezaron el jueves de la semana pasada. Ajá. Recuerdo que salí yo de grabar aquí con el podcast de Todo y para Todos y ellos ya estaban con su en vivo. ¿Qué estaban haciendo en ese en vivo? ¿Qué ocurrió en ese video? Pues no teníamos que hacer en ese rato y Ulises pues se dedica, que es uno de nuestros mejores amigos. Es profesionista. Él se dedica a maquillar y a peinar. Entonces, le dije, oye, pues el profe nos invitó a hacer un podcast. Ya le digo, traemos nosotros en la mente eso desde cuándo. Pues hay que decirle, y nos maquillamos jugando aquí en la casa y hacemos un en vivo a ver qué tal. Pero pues ese a ver qué tal rompió. Rompió. Muchas expectativas que nosotros no esperábamos. Sí, puede llamar. De hecho, la gente dice, ay, a lo mejor estos lo han de, porque como hay comentarios buenos, hay comentarios malos. Y así va a ser. Lo hacemos por ser famosos, llamar la atención o el día de mañana pegar y monetizar. Pudiera ser. Pero eso para nosotros es un hobby porque la gente no entiende que ellos se entretienen, pero también ellos nos entretienen a nosotros. O sea, es algo muy recíproco con los comentarios. Y es algo que nosotros hemos venido viviendo desde siempre. O sea, me dices, te digo, me dices, te digo. O sea, los amigos que nos conocen saben que así hemos sido siempre. Incluso la gente nos ve, bueno, a mí en lo personal y me dice, oyes, tú no eres así en tu trabajo. En el banco. En el banco. Tú no eres así en... La gerenta. Pero pues es que no son mis amigos en sí. Aguas y veanle en la mano cuando vayan al banco porque el público no lo dice más. Soy una persona muy transparente y muy honesta. Sí, sí, la verdad. De verdad. Muy buena persona. Porque lo diga yo, pero nadie me puede escupir lo que no tengo en decirme que lo he fregado o algo así. Si no, soy yo muy honesto. Y si jugamos a topes. A ver cómo. Ay, pues obviamente que te aviento de aquí a la tele. Oigan, ¿cuántos años tienen de amistad? Podemos decir que 20, pero un día nos peleamos. Nos dimos vacaciones como unos 5 años. Regresamos de vacaciones. No, tenemos como unos 10 años más o menos que nos conocemos. Y en esos 10 años se han peleado. ¿Cómo surgió la amistad? ¿O por qué? ¿O por quién? ¿Cómo se conocieron? Yo andaba, fui al arroyo a agarrar tortuguitas y ahí le encontré a la zapa esa. Nadando en el arroyo. Andaba lavando entre las piedras los calzones. Abajo del puente. Déjame decirte que a mí sí me tocó bañarme en el arroyo y salía lleno de sanguijuelas. Ando. Allá por el puente. Como que te arrancaron lo de enfrente. Sí, como que la sanduijuela se le fue hasta por acá porque lo dejaron bien bonito. La roca le tira el tic-tic. O el césped le llevó. Pero hola. Y ahí se corta el pelo. Que por cierto, plebes, hoy les conseguí cortes. El Jorge apenas se anda enseñando. A lo mejor los va a trasquilar. Pero pues ya tienen corte gratis. Así no va a pasar de ahí. Crece el pelo. No va a pasar de que lloremos toda la semana. Vamos a ir después de las cabras, porque las cabras no podemos ir con un trasquilón. Porque el hombre nos cambia por el que lleva el pelo más arreglado. Sí. Que hubo. Y ahora que vienen las cabras, ¿qué tienen planeado para las cabras? Pueden ser los mismos de siempre. Ser las mismas payasas de siempre. Queremos desfilar. Queremos, este, pues, hacer la diversión. Pero por las principales calles que es el desfile. Importante. ¿Qué le responden a la gente que les puede decir? Es que quieren imitar al Nicole. Ay, no. Pues yo creo que cada quien tiene su personaje. Exacto. Que yo respeto mucho. Pero él dentro y fuera es la misma persona. Nosotros, esto que venimos haciendo, como te digo, mucha gente nos ha preguntado que es, ¿por qué no somos así cuando nos ven? Y es que esto nosotros lo hacemos entre amigos, entre la gente que nos conoce. Pero ahorita ya brincaron esa barrera. Así es, lo brincamos porque lo único que hicimos fue pasar de esto al teléfono o a una pantalla. Y fue todo. Lo que sucedió el jueves creo que impactó. Impactó para bien en ustedes, en su círculo de amigos, en las personas que estuvieron ahí con ustedes ese día. Pero también está impactando en la sociedad. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos un referente con las perdidas, con todo lo que han logrado, con todo lo que han estado haciendo dentro de la comunidad. Y quién no nos dice que el día de mañana ustedes van a llegar. No a compararnos como tal, porque cada quien tiene su camino, cada quien tiene su forma, su estilo y su suerte. Pero el día de mañana ustedes pueden llegar a estar consagrados y consolidados como otra, más arriba de aquí de Esquinapa. Entonces, ¿cómo se visualizan el día de mañana? ¿Piensan seguir haciendo videos? ¿Qué va a pasar ahora que tú te vas a regresar? Pues mira, la idea sí es de... Bueno, del jueves para acá nos planteamos que diario íbamos a hacer videos diferentes, como el que hicimos cocina con mamá petunia. Cosas diferentes. Porque pues me tengo que ir, tengo que regresar, porque yo trabajo, este... Y ya ahí, ya va a depender pues de la Petu, si ella quiere seguir sola, que sería bueno también seguir que ella siga sola. ¿Pero quién creen que les llegue a funcionar un video solos? Pues... Yo creo que cada uno de nosotros tiene su personalidad. Él tiene una personalidad muy buena y yo considero que tengo una personalidad muy buena también. Pero juntos... Él podría abrir también su canal y yo apoyarlo desde el mío, porque para eso somos los amigos para apoyarnos. No estamos nosotros, o sea, que tú digas, ay, él me complementa a mí. Mariana y Silvana. No seas lioso. Él me complementa a mí o yo lo complemento a él. Yo creo que desde hace mucho nos complementamos los dos, porque yo puedo ir a una fiesta, te lo juro, y yo se lo he dicho a él. Y podemos, puede estar la fiesta de la... Y yo estoy con él y yo me la estoy pasando increíble. ¿Por qué? Porque es una persona muy espontánea y a lo mejor él siento lo mismo que yo. Y porque la cura está aquí, ¿no? En la bola. Sí, porque yo digo que yo y él nos complementamos y como siempre, pues tenemos que tener un amigo que nos diga, están mal, están excediéndose, hagan eso. ¿Quién es ese amigo? Ese amigo, pues es Ulises, que siempre está con nosotros, la verdad, apoyándonos. Sí, él los está acompañando, está aquí detrás de cámara, le mandamos también un saludo a nuestro amigo Ulises Bustamante. Ulises. Fue indirectamente o directamente que por ahí yo lo veía como que no quería salir tanto a cuadro cuando te estaba maquillando. Sí, no, no quería. Ajá, este, pero pues es parte del proceso de creación, porque qué creación y qué mano para maquillar a la peto. Sí, pues en la pura base se le fue cuánto, prima, es como un kilo. ¿Cuánto gastaría? A ver, que nos haga seguir. En la pura frente fue medio. Una cubeta. Ahí le dije, pues si no vas a pintar casa, niño. Y cerraba los ojos y las patas de gallo, no se le metía el correcto. Y luego me dejó como Mulan, con la cara blanca y el pescueso. Parecía muñequita japonesa, blanca, nomás le hacía la cabeza. Duvalid, hubo una donde dice, le salía el color llanta. Le quisieron hacer así, ¿no? Ay, no, parezco Duvalid, no sé qué. Sí, así nosotros igualistas. Pero lo hizo con el afán de destruirme. Porque otras veces me ha maquillado y no te voy a decir que me veo preciosa porque no tengo los rasgos finos. Pero o sea, sí me ha dejado como más o menos tronchatorona. Pero esta vez me dio en toda la madre. Oye, Julio, ¿y crees que en algún momento puedas ganarle el título al Sergi de Plus Size? ¿Cómo es su título de reina forever? Es Plus, es talla, ¿no? Ah, sí. Gordita. ¿Y tú no te animarías a... Pues lo principal ya lo tengo, estar gorda. Lo segundo, pues, es el valor. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Dijo el comercial, tienes el valor. Y el tercero, es ser payaso, pues ya lo estoy por mi aviento, ¿verdad? Ya te maquillaron. Ya. Ya saben la base. Ya le perdí el miedo a todo. Ya saben la base, ya saben qué tipo de... De maquillaje. De maquillaje que te va bien, el conturo. Ah, porque te vi que te afiló la hornilla. Me quedó como Angelina Jolie. ¿Qué? Pero antes de ser operada. Ay. Qué va. Plebes, traigo un reto aquí con ustedes. Traigo un reto. Allá nos está haciendo señal producción de que así. ¿Por qué le hacen así? Para empezar. De querer dar un piquete, pero no lo aguanto. No lo aguanto. Oye, y es que el chito le hace así, luego se mueve así. Así. Que haga los famosos aplausos. Oye, niño, te mueves así y uno se mueve al contorno de la cabeza. Plebes, vamos a hacer un reto. Ay, no, esta es bien abusiva. Este, nos va... ¿Nos podemos poner de pie? ¿Sí? No. Aquí sentadita. Sentadita. Ok, entonces, fíjense bien. Van a empezar ustedes dos. Van a hacer piedra, papel o tijera. El que pierda, este, le va a dar una cachetada con la tortilla. ¿Pero así o nomás se deja caer la tortilla? Sí, así, o sea... No seas abusiva, eh, como siempre. Pero... Pues tiene la mano de gorila. El plus es que pásennos una botellita de agua porque van a tener agua en la boca. Ah. Ay, no, y no se lava los dientes. Ay, y si eres perra asquerosa. Asquerosa de gracia. Trae verde la sencilla. En este hocico te comes tres quesadillas y un vaso de agua. De Jamaica, de alitro. Ya, Drede. No, el agua, ya la untaste la anzila y la levantaste la mano. Ay, a poco, volví a la mano. Ay, a levantar. Te la voy a dar antes. Ay, siempre estuda, ¿verdad? Yo no estoy impuesto a estos tiempos ya. Cuando levanten la mano, a ver, allá la cama. Ahorita estamos, no sé a cuántos grados aquí, pero de repente sentimos como muy frío. Y eso que el chito nos está teniendo de diez, tiene los minisplía, todo lo que da. Ok, entonces ahí va. El reto es, le echan un traguito y se quedan el agua en la boca. Ok. Juegan piedra, papel o tijera. El que pierde, el que gana, le va a dar una cachetada con la tortilla al otro. Ok. Se trata de no tirar el agua. El que tire primero el agua va a ser el que pierde. Ok. Pero tienen que estar de frente. No me hagas reír, perra. No. Porque te aguanto el agua antes. Ahí me la pasé porque me dio sed. Vamos a empezar. Vamos a mover poquito aquí el micrófono. Empezamos. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Me dejó caer la tortilladora y la tortilla encima. Pues que yo con la risa se me dio este la mano, se me aflojó. Un poco bonita. ¿Qué dijiste? Pierdo una vez para que el puto no mire la otra. Sabía lo tamaño a mano que ibas a sentir. Ay, vamos a jugar otra vez. Sí, sí, otra, otra. La revancha. Y tras otra vez me fue la otra. Ahí va la revancha. Vamos a hacer la revancha del reto de la tortilla. No te la pases, Julio. Ah, bueno. Piedra, papel o tijera. Ay, Coto, me bautizaste, perro. Ay, Coto. Ay, no, es que este nació con suerte. Yo, oye, yo te apuesto que si me caigo de un carro se me quebra el pesco, soy un asalado. Ay, no, bro. Ay, no, pero despacio. Ya, pues. Despacito. No cierres los ojos, Jota, no vas a hacer así. Un último. El tercero es la vencida. El tercero es la vencida. Si ya pierdes, ya, Jota. Ay, no, bro. Esta calor me dio. Ahí va. Vamos con el tercer round. Piedra, papel o tijera. Tres, dos, uno. Piedra. Es que está bien pendejo. Coto, ya me bañaste esto. No, perro. Coto, es que está muy pendejo. Esto sí, papá, pendejo. Le dame. Ay, no, no. Me está sudando la frente, plebe. Ay, ¿cuál? Se están sudando. Ay, no. Vamos a hacer un cochinero. Las entradas del estadio. Y tú vas a hacer lodo porque por donde viene y para inventarlo está. Estás loca. Va el tercero. Tercero es la vencida. Va. Piedra, papel o tijera. Ay, ya. No, Coto, ya. Ya, 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 ya. Paz, este es pendejo. Ay, toda la crema de parís que compré cuando fui a Europa se me acabó. Esa es la de la jaña. Ya, 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 ya. Ay, no, ni el desquite. Ahí estuvo el reto. No hubo desquite. Esto, estuvo el reto. Dale despacito ya para que te desquites poquito. Jota, no seas perra. Porque me voy a... Me quedé sabiendo. Plebe, ya le quitamos las tortillas al chito de la cena. Iba a cenar chorizo con huevo. Era las últimas dos que le quedaban. Ay, no, me quedé. No, ya desbaratamos una. Voy a tomar de la otra agua. Ahí está el reto muy importante de nuestros amigos. Nuestros amigos. La famosa mamá Petu y Felipe Lizárraga. Plebes, algo importante que yo les comentaba a los plebes. Independientemente de la payasada, de la broma, del juego, el tener un micrófono... Les da la oportunidad de poder conectar con mucha gente. De poder conectar con mucha gente. Y aquí lo importante es... Y les voy a hacer la pregunta. Lo importante es... ¿Cómo hacer sentir bien también a las nuevas generaciones? Que de alguna manera... Por ahí escuchamos en los en vivos... ¿Qué han hecho? Que decían... ¿Cuándo te quería colgar del ciruelo? ¿O cómo es esa anécdota? Que mi abuelito cuando me quería colgar por haber sido chistosita. Ajá. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos, a través del micrófono, ayudar y apoyar a las nuevas generaciones que de alguna manera, pues, son de la comunidad y que a lo mejor tienen miedo de decirlo, de enfrentar a sus papás, de comentarlo a lo mejor, no se atreven a salir? ¿Qué les dirían ustedes a esas generaciones que todavía no están como en ese momento de poder externarlo? Dar ese paso. Sí. Fíjate que yo en lo personal, yo nunca sufrí ni discriminación en mi casa, ni sufrí el que me apuntaran con el dedo porque, pues, mi mamá es mamá divorciada, pues. Mi papá nunca estuvo con nosotros. Y mi mamá siempre lo aceptó. Yo creo que las mamás no se engañan, ellas saben, lo saben, sí. Desde que yo ponía una canción, desde que yo me ponía, mis primos me agarraron a carrera las zapatillas cuando estaba chiquito, imitaba a Selena porque soy fan. Todo eso y yo... ¿Nos puedes hacer un paso? Claro. A ver. ¿Qué? Y Selena, a ver. Tacatracatracatracatran. ¡Ah! ¡Wey! O sea, es idéntico. ¿Te encantó? Sí. Se te vio en la cara. Ah, y nunca, yo nunca sufrí, pero yo veía otros amigos. En ese tiempo yo y Felipe no nos conocíamos, pero ya cuando me contó su historia me di cuenta que sufren más otras personas. Un ejemplo, yo tenía un amigo que se llama Sergio, lo voy a decir que él sí sufrió, o sea, que su papá lo estuviera acorralando. O tengo otro amigo que tenemos en común tú y yo, yo creo que no voy a decir su nombre también, o sea... ¡Nombre! ¡No! Le batalló muchísimo él. O sea, yo los veía que llegaban a mi casa llorando, que por como el trato que ellos tenían y yo era libre, o sea, yo... Mi mamá solamente me lo preguntó una vez y ya. ¿Qué le dijiste? Sí. Sí. Y ya me dijo que ella me iba a aceptar, que le diera para adelante. Nada más que, pues, tratara de comportarme, terminar la carrera, hiciera las cosas bien. Y así fue. Felipe, tu historia. Pues más que nada yo, ese es el mensaje que yo vengo a transmitir aquí, Sal. Este, porque pues yo sí, sí viví algo muy, muy, muy feo. ¿Por qué? Porque mi papá nunca, nunca me, me apoyó, nunca me aceptó tal como yo era, porque como lo acaban de decir, ¿no? Las mamás siempre saben uno de todo. Y la verdad, cuando uno es así, desde chiquita se nos ve. Y pues, la verdad, a veces uno dice, no de chiquito, sino que ya grande, ya se hizo. O es otra cosa. Uno no se hace, uno nace, ¿sabes cómo? Entonces, este, yo, pues, mi papá nunca me quiso, me pegaba y golpeaba a mi mamá. Este, cualquier cosita, él lo hacía a emborracharse y que yo estuviera dormido y llegara a golpearme. Este, hasta que yo me enfadé. Yo me enfadé, yo me enfadé, yo me enfadé. Me salí de mi casa, me vine a vivir con mi abuelita. Y, pero mi mamá nunca me dejó, nunca me dejó. Ella siempre, siempre apoyándome. Ella, ella con mi papá a miedo, porque mi papá siempre le decía, pues, que la iba a matar, que esto, que lo otro. Entonces, este, incluso, pues, el Gerardo vivió, porque, pues, éramos casi vecinos. Cuando ya veíamos que llegaba loco, nos salíamos de la casa y mi mamá en bicicleta corriendo. Y no sé, y él corriendo, nos tumbaba en la bicicleta y nos pegaba medio de la calle. Y toda la gente miraba así, una cosa espantosa. Ajá, espantosa. Entonces, este, pues, ya yo me vine con mi abuelita y mi mamá, este, siempre me, ella hacía la comida en la casa y me llevaba mi bandejita de comida aquí, aquí con mi abuelita. Nunca me dejó. Y lo que siempre mi mamá me dijo, que ella, que ella no quería verme a, cortando chile, o que es que ella quería apoyarme con el estudio. Y yo, ajá, mi papá hasta la fecha no sabe lo que vale un zapato, ni lo que vale pagar una colegiatura, ni nada. Mi mamá sola. Este, yo me iba a Mazatlán con 200 pesos y con un montón de bandejitas de comidas congeladas. Y que el jueves me hablaba mi mamá y que otros 200 pesos para poderme regresar y así. Pero nunca decadecí de que un ejemplo en la universidad de que un libro y los profesores se compraban el libro, pero yo les sacaba copias, ¿sabes cómo? O sea, pero nunca decían. O sea, buscabas la manera de seguir. De seguir. De seguir estudiando y seguir el ritmo a lo que los otros. Ajá, era lo que mi mamá siempre decía, pues, y ya un ejemplo, pues, ahí los amigos de mi papá cuando pasaba, mi mamá, ya, déjala el estudio, ya, salió Joto, que no va a servir para nada, que esto, que el otro. Y ya, pues, ahorita, pues, mi mamá, pues, se siente orgullosa de que me dio el estudio de que me recibí, pues, que ahorita tengo mi trabajo, ¿no? Este, y, y, y ese es el mensaje más que nada, pues, o sea, de, pues, para los padres de que es muy feo, es muy feo andar pepenando, vamos a decirlo así, en otras casas que no son las casas de uno, este, andarle dando el ataque a la abuela, que, que a la tía, que esto. Y la verdad, este, quieras o no, la, lo, nosotros los gays, lo voy a decir así, somos las personas más trabajadoras, somos las personas que más le echamos ganas, somos las que más salimos adelante. Responsables. Ajá, responsables, y, 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 entonces, dale la espalda a tu hijo como que no. Este, y muchas de las veces dice, no tengas rencores y eso, pero yo sí tengo mucho rencor. Bueno, perdona, sana, y, y adelante, ¿no? Yo creo que de alguna manera también esta historia de vida a ti te ha fortalecido como persona y eres la persona que eres ahora. A lo mejor, si hubiera ocurrido otra cosa, no fueras el Felipe que eres ahorita, porque, ¿quién no, no nos dice que, estando con tu papá, te hubieras reprimido un poquito más? Ajá, o a lo mejor, ay, no, sí, pero sí quiero salir, pero, pero no porque, ¿qué le van a decir a mi papá? Ajá, no, de hecho, yo, mis primeros amigos, el Pimpi, el Joaquín, yo empecé con ellos, nos veníamos a la casa del Pimpi, y ya está un tamarindo grande, y lo pasaban los, los, los mayatillos por ahí, y un ejemplo, si yo andaba de blanco y la Pimpi de amarillo y el Joaquín de rojo, los mayates se metían al tamarindo, nos aplaudían, la de blanco, ya nos levantábamos, ya nos metíamos, y ahí se hundejamos para ajustes. Sí, ese tamarindo grande. Ya lo quitaron por lo mismo, mi amiga Carla nos los quitó, la mamá del Pimpi en paz descanse, también nos batalló mucho ahí, este, y yo me escapaba para irme con los plebes, mi papá tenía una moto, basta creer que tenía yo, como que ya tenía ese radar con mi papá, a lo lejos, yo escuchaba a la otra, viene mi papá, viene mi papá, escóndete, y mi papá pasaba. A ver si te veía. A ver si me veía, me rondeaba, me rondeaba, o nos íbamos a las quinceñeras, nos poníamos a investigar, el Pimpi, Joaquín y yo, donde iba a haber quinceñeras, en el Anáhuacoles, y estaba, estaba, Don Chalo, en paz descanse, estaba Don Chalo, y nos veía desde la esquina, no entran Joto, no entran sin otra impase, porque era bien perro Don Chalo, y ya le hablábamos a las quinceañeras, hija, déjanos pasar, y qué es, éramos el alma de la fiesta, ya la gente estaba, pero sí contenta por habernos dejado. Oye, y ya perdiste amistad con la Joaquina, no perdí amistad, nos vemos, nos saludamos, yo al Pimpi igual, lo veo más al Pimpi que al Joaquín, pero no, pero ya cada quien en su mundo, cada quien en su mundo, pero no, no hemos perdido la amistad. Oigan, y yo creo, aquí para cerrar esta parte de las historias con los papás, creo que a veces queremos que nos entiendan, y nosotros a veces no entendemos a los papás. Ajá. Pero es difícil y es complicado también cambiarles el chip a los papás, porque tú naces hombre, mujer, y el papá, la mamá es, se va a casar, va a tener hijos, va a tener familia, entonces, es difícil, y es complicado, y es un caminar también con los papás de decir, o sea, entiende esta parte, y apóyame y ve entendiendo lo que yo soy, y nos vamos educando los dos al mismo tiempo para poder entendernos y apoyarnos. Así que si ustedes, pues tienen la oportunidad de platicar con sus papás, con sus amigos, ustedes acérquense con sus amigos, la bolita son los primeros que te van a apoyar y te van a dar el ánimo, las ganas de poder decirles, porque cuando les dices a tus papás, yo creo que todo lo que sucede alrededor ya es, es como algo que no nos debería de interesar, porque tu familia y tus amigos saben lo que eres, entonces no habría problema de, de ay, ¿qué le van a decir? o van a decirle que ya me vieron en las playas en el cocal, o que te echaron las luces, o qué? Sí, las luces, los policías, a mí ya una prima hermosa. O un ejemplo, o sea, como lo que hacíamos nosotros en la casa del pimpi, teníamos toda la ropa, y salíamos flojos a nuestras casas, y con la pimpi nos poníamos unas blusas, pero mira así, unos anillos grandes de piel, nos atascábamos el polvo ponce, como una grande pedera, el ángel, las pestañas, y nos íbamos, y unas bolsitas, nos llevábamos unas bolsitas, y nos íbamos a las quinceañeras, dos, tres de la mañana, ya estábamos con el agua en la cara, así mira, quitándonos todo, porque ya vamos a llegar a la casa, la pestaña, y todo, y eso no, y la mamá del pimpi ahí nos alzaba todo eso, pues miren, una historia, o historias, que a lo mejor los vemos, y los vemos siempre bromeando, siempre jugueteando, y esto, pero detrás de esta, de este ropero que ven, detrás de esta persona que ven, de esta plumita, de este timón y pumba, de este timón, oye sí, a ver, aquí hay algo importante, el día que te maquillaron, que te pusieron la peluca, te compararon con, la salma, la salma de las perdidas, salma de las perdidas, ¿qué sentiste? ¿o qué sientes de que tú? Pues que me dieron en la madre, ¿qué hubieras sentido tú? Ni modo que me alegrara, oye, me hubieran comparado con Jennifer López, hasta voy y les mando, yo sé que no hay de dónde, pero, o sea, pero te refieren, que si no te dieron nada de operarte, como la salma, ya se perdió, sí, sí, pero no, cada uno somos como somos, no físicamente, yo así me quiero, así gancho, así triunfo, a pelo, a peluche, ¿qué significa pelo? Pues que sin condón, pásenla fuera, por favor, antes de, de continuar, aquí hay una dinámica también, estas preguntas nos las hizo el público, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, así que, van a sacar una pregunta, y la van a contestar, quien quiera, primero, la leen, y leen, ¿quién la escribió? tus defectos, dice, el psicólogo, arroba el psicólogo, arroba el psicólogo, mis defectos, ¿cuáles son tus defectos? pues, eh, soy muy celoso, cuando me enamoro, soy muy tonto, y, ay no, ¿qué rancho has visitado por amor? Por amor, hasta donde más lejos me he ido, a Pozole, aquí a la vía, ay, se me salió, cuando ese no es rancho, es cierto, la verga, sí, no más, no, no tengo tanto defecto, bueno, creo yo que no tengo tanto defecto, que soy muy celoso, la echando ahorita, porque son las mismas preguntas, para todos los invitados, comida favorita, arroba el chef, ¿cuál es tu comida favorita? me encanta el bistec ranchero, ¿viste ranchero con papitas? con papitas, con unos frijolitos, es mi comida favorita, ¿y por qué no hicieron, viste ranchero el otro día, en lugar de hot cakes, que no pueden hacerla? ¿por qué no puso gastarla bonita? ay, como que es la que puso tanto, oye, ese día que hicieron, cocinando con mamá Petunia, la, la licuadora sin aspas, nunca me acordé, nunca me acordé, y es que como, aguarda, se veía la, como la veo así sin aspa, yo pensé que no, que dijo, traíla para abajo, está impuesta como las lavadoras, que ahora la van, fíjense que ella tiene chaca chaca, ella todavía no da un paso más, uy, pero muy de Estados Unidos, y la venga, ¿quién te rompió el corazón? arroba doce corazones, con nombre, con nombre, con nombre, ahí dice, ¿quién te rompió el corazón? ¿quién me rompió el corazón? me lo han rompido dos personas, pero no puedo, no puedo decir el nombre, ¿con qué letra empieza? uno, es que mira, si digo la letra de uno, es del segundo nombre del otro, y se da, ah, bueno, pues, mejor, o sea, no van a saber, una letra de su nombre, eh, eh, échenle pluma, ahí ahorita vean, vayan al Facebook del Felipe, ahí ustedes me encuentran, ahorita atrás de cámara, vamos a, a, a investigar quién es, eh, 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 tu talento, ¿cuál es tu talento? mi talento es, arroba quién, arroba, ceci, ceci, fíjate que yo siempre dije, que cuando Dios mandó a las jotitas, aquí al mundo, o sea, una le dijo, tú vas a poder enseñar a maquillar, tú a peinar, tú a enseñar, tú vas a enseñar a modelar, tú vas a enseñar, y a mí me mandó, hasta el último, sin talento, porque lo dije yo, ay, qué talento tengo, pero ahorita, eh, no es talento, es más, viene una virtud, me considero una persona muy responsable, en el ámbito laboral, me gusta destacar, no le tengo miedo al entablar una conversación, el vender, el estar con la gente, ¿Hablas inglés? No. ¿Cantas? ¿Bailas? Pues canto, pero en la regadera nada más. Un pedacito de una canción. En las cubetazos que me he hecho. Canta poquito, como la otra, la que salió en las fotos al inicio, con el, el botecito del, del yogur. Así está una prima. A mí me salen puras preguntas más perras. El padre de Clara tiene cinco hijas, Hanna, 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 Hanna y arroba queso babas. ¿Cómo? Hanna, 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 Hanna y Hanna. que tonta. Ay, no le entiendes, considera tú. Deja, ¿Cómo se llama la quinta hija? Vuelvelo a leer. Una. El padre. El padre de Clara tiene cinco hijas, Hanna, Hanna, Hina, Hanna y Juna. Por eso, Juna. No, vuélvelo a leer. El padre, el padre, ay, profe, no estamos en la escuela, pero no vamos a leer esa, ¿verdad? El padre de Clara, Clara de huevo. Tiene cinco hijas. Hanna, Hanna, Hina, Hanna y Juna. Se lo voy a dejar de tarea, guárdalo ahí, ahorita vamos a ver cuándo es la tarea. Hay mucho esto. Lo bueno es que eres la lista de las dos, verdad. Ya se la saben acá a producción. ¿Tú ya? ¿Sí? Ahorita la leemos. Vamos con otra pregunta. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Arroba aquí. Te traigo una hormiga. Arroba aquí. ¿Quién la escribe? Arroba padre Nahum. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! Padre asqueroso. Ay, padre, de coraje, no le vamos a contestar porque nadie lo quiere. Desde el día que no sacó de la iglesia. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? ¿Cuántos? No, no sé, de verdad. No más una, entre y sale al arca, niña. A ver, ¿el público sabe cuántos animales metió Moisés? Ay, no, no, no hay que ir. Vamos a seguir dejando de tarea. Llevamos dos preguntas de tarea. Esta. Otro dice, tus cualidades, tu maestra, inyectar y que me inyecten. Y ya cuando le preguntan por el sos con los hombres, ¡ay, se me olvidó! A peluche. Ya sabes cómo ella se maneja. De adredes. Dice, ¿tu enemigo o enemiga? Arroba Clara 89. Sí tienes para que no vayas a decir que no tienes. tu enemigo. ¿Quién consideras así que sea mi enemigo? ¿O con quién, con quién te peleaste? Me mandó mensaje a la Cassandra hace rato. Ay. No, pues yo no los considero enemigos realmente, porque para considerar a una persona enemiga, tú tienes que estar pendiente de la vida de esa persona, y yo no estoy pendiente de la vida de nadie. ¿Y el video que subiste ahora? Es un amigo que tuve, pero pues yo decidí enterrarlo hace mucho. O sea, no lo menciono ni para mí ni para nadie. Muy importante. Le mandamos saludos al dueño del tractor. Tu peor borrachera. Club de Tobi. Arroba Club de Tobi. Mi peor borrachera fue, tengo dos, pero la una la considero más. Cuando se usaba, ¿cuándo íbamos a tomar acá para la vía? ¿Para el horcado? No, para acá para la vía donde está la báscula y esto, ya que nos ponemos todo en la urinera y al fondo. Es que yo nunca fui. Ah, andábamos, me acuerdo en ese entonces, mi amiga Yasmín, Lice, Joaquín, todo la, yo me llevaba en ese círculo social, porque todos éramos muy buenos amigos. Lo seguimos siendo, pero ya no, ya no coincidimos. Ya cada quien está en su rollo. Tomamos vodka ese día, me acuerdo. Me puse, que sentía que aquí arriba del labio, tenía una brasa. El caso de que, como que el vodka, como que me calentó, no sé. Solo el labio. El labio, y después se me vino toda la calentura. Ajá. Y me fui, un amigo mío, me llevó ahí a los mangales a orinar. Almar. No hombres. No hombres. Ya no está aquí y al cabo, el gallito, el Armando. Ya hace mucho tiempo de eso, amigo Armando. Y cuando andaba en su mero, pues, jebra Armando. Y, cállate que el, y yo pues bien borracho, nos metimos hasta el mangale. Y me acuerdo de que pasaban los, Felipe, Felipe. Algo que yo estaba en este palo de mango a gata, porque ya estás, ¿eh? Como que estás comiendo, bien padre. Y traca, traca, y traca. Y pasaba el Joaquín por ahí, ¡Jota! Y con la lámpara del teléfono, el cocaguatito de 300, que antes usaban eso. Hijo, ¿dónde sería? ¿Dónde sería? Al rato que salí toda llena de polvo de la huerta de mango. De cadillo. De puta madre. Pero me dejó el gallito allí, el gallito se fue, pero por el lado de acá, por el horcado por allí. Para que no lo, como un venado lamparado. Para que no lo encontraron. Los plebearon a la casta. Fue mi peor borrachera. ¿Esa por qué? Pues ya ves lo que decían. Sí. Ay. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Me pidió que me pegara. Ah. ¿Y si te pegaban? No. Ah, porque... ¿Cuántos meses tienen 28 días? ¿Cuántos meses tienen 28 días? Nada más febrero. ¿Arroba qué? Arroba Luis 77. Nada más febrero tiene 28 días. ¿Seguro? Sí. Sí. Le están soplando. Ok. Ahí se la vamos a dejar. Se la vamos a dar por buena. Pero acuérdate que todos los meses tienen 28 días. 28 días. Nomás porque ahí se termina en 28. Pero los demás se termina en 31. Y la lista del grupo. Estúpida eres. Qué pendeja. No, pa' mí la escuela me pasó de noche. Por eso le dieron trabajo. ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7 de la tarde? Arroba Charly. Prendieron la torre y ven. De 6 a 7, ¿qué pasó? Prendieron la torre. Prendieron la torre y... ¿Pues todos los días hacen eso? Ah. Una hora. Pues, ay, no sé. Dice. Las más buenas... ¿Qué significa? ¡Apela! Arroba Quiel. Arroba Quiel. Arroba Rosameleño. Apela o significa cuando... Es que si quieres agarrar la enfermedad. Ajá. Jugar al dardo envenenado. ¿Me matas o te mato? No te mato. El dardo envenenado. Ay, nos encanta jugar en ocasiones especiales nada más. Porque hasta lo del COVID, si salimos premiadas no se dan cuenta. Claro. No, y ahorita ya te puedes ir a tomar la croquetita así nice al hospital. Tenemos amigas que aquí en 8 años le compramos pastel. Ay, sin marca. Sí, ya le iba a comprar un pastel yo. Me dijo. Estábamos comiendo los tacos y le digo. Oye, ¿cuánto tienes con el bichito? Le dije yo. Y ella me dice. Como 8 años, mamá. Ay, le dije me dan ganas de comprarte un pastel para festejarle. Quinceñera. Que de tu puta madre. Quinceñera. Dice, este. Tu amor platónico. Oye, a ti que es amor. Amor en el aire. Mi amor platónico. Voy a decir no más, pero. Me está rompiendo las preguntas y son para todos los invitados de todos los podcasts. Hijo de tu madre. No pueden tener lo mismo. Mi amor platónico. Ay, no, pues no, no. Yo, el hombre que quiero, hombre, que me echo. La verdad. ¿Y por qué ves al chito? Se mueve para allí y para acá y yo como que la carpa del circo está cayendo. Sí. Oye, los cuadros ya se ven. Oye, se está moviendo el chito y nosotras así. Yo donde pongo el ojo es ahí. Ay, no, ya. Agua, chito. Tu primera vez. Al rato. Espérame, no contestes. Al rato vamos a ver al Felipe cargando las lámparas y todo. En fin. Tu primera vez. Arroba el comelón. Ahí nada más dice tu primer. ¿Arroba qué? El comelón. Tu primera vez. Mi primera vez. Lo que tú quieras decir de tu primera vez. Mi primera vez fue a los 18 años. Fue en un ciber. Sí, la persona que trabajaba ahí en el ciber ya iba a cerrar. Y bien listo, me enredó. O sea, empezó a poner películas de las que tú ya sabes. Hoy con que no sea el del ciber de allá de la Toledo. No, no fue aquí, fue afuera. El señor que iba a cerrar. Ay, ¿cuándo has salido? ¿Cuándo has conocido? Vamos a tener más que cuando vas a la junta del banco. Y me puso películas y pues yo no sabía. No, por. Pues sí fue a pelo, la verdad. A pelo. En ese tiempo no estaba tan de moda el guau guau. ¿Y qué le hizo tú, Julio? Ay, bien padre, imagínate. Está muy larga, dice. Arriba o abajo. Arroba la rica ñonga. Pues mira, llegué el martes pasado, miércoles. ¿El miércoles fue, verdad? Cuando fue arriba. Cuando fui a tu casa, sí. Me pusieron arriba y fue algo espectacular. Ay, Dios santo. ¿Qué te voy a decir algo, eh? Ya, sí, el hombre. No, 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 eso no. Eso no. O sea, deja tú que uno dice, oye, cuando te ves con alguien y te resultan más. Vas con la expectativa como de. De que es un hombre, o sea, de que él contigo, pero que te dicen y ahora tú, se te viene la sangre en la cabeza y pues uno dice, welcome, ¿vea? Ya sabes, tú no es sinvergüenza, o sea. Pero una prima llegó a tomar el. Pero ese fue la venida pasada. Sí, vino y ha de cuenta que está la sala de mi casa, está la cama al fondo, pero yo estaba así y yo podía ver al fondo, ¿no? El cuarto. Este tiene un tatuaje y un barco, de un barco aquí en la espalda. Pues yo dije, ay, mareo, ¿qué? Porque se veía el barco y era que nomás se movía así, era. La luna. La luna y el barco y todo. No, pues mi prima estaba dándole duro al hombre. Ay, hombre. Dije, ay, no, esto es tormenta, dije yo. No, no tenía. Ya viene agarrado pa' que sienta. Ah, pues, ah, le decía yo. Cuál, aquí me vas a decir todas las vocales. Qué chingada madre, pa' que sienta. Ah, 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 le decía yo. Y fue a pelo, prima. Fue a pelo. A peluche. La última. Tu mejor amiga, arroba chicas sets. Pues mi mejor amiga hasta ahorita, pues yo con la P, tuve el Ulises, la Estela, Fernanda. Saludos a la Estela. Ajá. Allá donde yo vivo, conocí una persona que considero mi mejor amiga, que siempre está conmigo, que le mando muchos saludos a mi amiga Ana Jul. Este, mi respeto para ella. ¿Eh? ¿Está fuerte? La vas a ver en las cabras. Fuerte de carácter y de personalidad. Sí, la amo con todo mi corazón a la perra. ¿Qué tal? Pues ahí está, conocimos un poquito más, con preguntas cómodas, no tan cómodas, incómodas. Así como platican, así son ellos. Dentro y fuera de cámaras, de cuadro, así son. A pelo, a peluche, a pose arriba, abajo, y negro, blanco, como sea, así son ellos. ¿Algo más que se me escape que quieran decir, que quieran decirle a nuestros amigos? No, pues que vivan su vida, que sean ellos quienes quieran ser, que nada los detenga. Ahora, ahorita, yo como trabajador de la salud, está mucho lo del homicidio. Este, sigan adelante, que nada los baje. Este, todo, 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 todo en esta vida se puede. Nunca se rindan por nada del mundo. Si la gente dice que no puede, claro que se puede. Este, y a echarle ganas y vivir la vida, y sean como ustedes quieran ser. Ahí está, peluche. El mensaje de nuestro amigo Felipe Lizárraga, y mensaje de nuestro amigo Julio. César. Pues mira, yo creo que a la vida se viene una sola vez. Hay que darle amor a las cosas que nos dan amor. Mucha gente te puede preguntar, bueno, ¿y por qué tú no tienes? Lo leí, de hecho, en un libro hace días. ¿Por qué no tienes un carro, una casa? Las cosas materiales no te dan amor. Entonces, hay que disfrutar. Hay que darle amor a quien nos da amor. Y querer a quien nos quiera, a nosotros también. O sea, yo a lo mejor no viví, perdón, muchos prejuicios como mis amigos, o como otras personas que han contado sus historias. Pero la verdad, es bonito abrirte, es bonito valerte por ti mismo y decir, yo puedo. Porque yo en lo personal, o sea, mi mamá de bajos recursos me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo pagar una carrera. Yo me la pagué. Yo me fui buscando el taco. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en ley. Y es un ejemplo. Trabajaba yo todos los días. Incluso ahí no me dejaban estudiar porque yo era jefe del departamento de Abarrota. El perro. Era toda la parte de abajo. Entonces, se da cuenta que yo, imagínate, salía, entraba a las 10 de la mañana los viernes, salía a comer 4 horas y salía a las 3 de la mañana porque se cambiaban todas las ofertas. Y yo me levantaba a las 6 para irme a la universidad. O sea, sí fue muy pesado realmente, pero yo sé que todo sacrificio tiene su recompensa. Yo lo admiro a él porque él sufrió mucho y aquí está. Y porque yo también sufrí y sufrimos todos de diferente manera. Pero lo importante es levantarte y decir, yo puedo, voy a seguir y le voy a dar para adelante. Y algo importante, plebes, que comparto con ustedes, el tiempo, el ritmo. Porque cada uno lleva su ritmo y a lo mejor de tu generación, sus papás tenían la manera y ahorita ya a lo mejor tienen su casa, tienen su carro, tienen otras cosas, pero lo que tú, lo que cada uno está haciendo, lo está haciendo por sí solo y lo está logrando a base de trabajo, a base de esfuerzos y sobre todo que lo que ustedes tienen es propio de ustedes. Nadie se los está regalando y nadie les está diciendo, ten, ahí te va. Ahora sí que no ha habido un golpe de suerte de poder decir, bueno, este, mi mamá me heredó, mi papá me dejó, mi mamá me dejó. Sino que ustedes a su ritmo lo están haciendo y lo están haciendo bien, lo están llevando. Y creo que esa, aparte de todo el juego, de toda la broma, es algo importante que tenemos que rescatar y conocer en ellos y conocer en todas las personas que están llevando su ritmo, que están llevando su tiempo y que lo están haciendo a como ustedes lo quieren vivir. Porque bien dijo algo Julio, que pues a la vida se viene solo una vez y la tenemos que aprovechar y así tú la vives como tú quieres, como tú quieres y hay una frase que dice, vive tu vida sin joder al prójimo. Entonces yo creo que mientras no te metas, no se metan conmigo, no se metan con ustedes, no te metas con el otro, de faltarle el respeto, las cosas se van agregando, se van dando por default y ahorita les puedo asegurar que la fama que traen y que de verdad, de verdad se los digo de corazón, yo al Felipe le digo, Felipe, no hagan esto o hagan esto. O sea, de corazón yo a lo mejor no soy el mejor creador de contenido, pero estoy en la lucha y lo estoy haciendo también a mi ritmo. Le digo, a la gente le gusta el verlos a ustedes como son, el verlos bromear, tontear, llevarse pesado, llevarse esto y eso es lo que va a atrapar, lo que va a jalar y lo que va a hacer que ustedes el día de mañana estén en otro nivel. Entonces algo más que quieran agregar, que quieran decir, despídanse de su gente, díganle cómo están en las redes, cómo los pueden encontrar de manera personal y la cuenta que tienen, que tienen juntos. Sí, pues hasta ahorita tenemos solo la cuenta de la página de Mamá Petunia y pues mi Face personal es Felipe Lizárraga. Igual en TikTok estoy Felipe Lizárraga 8. Pero no, a ver, vamos a hacerlo como si fueran mises, como son ustedes. Buenas noches, mi nombre es... Buenas noches, mi nombre es Kenia Villalobos de La Vega. Actualmente tengo 33 años, soy licenciada en Administración de Empresas y en la página me pueden encontrar en la personal como Julio César Flores Palomares y en la oficial como Mamá Petunia. Muchas gracias. Felipe, no te dejes, tienes la vara alta. Vamos a ver el por qué ganaste o el por qué perdiste aquel concurso. ¿Por qué me quitaron la corona? ¿Por qué te quitaron la corona? Buenas noches, mi nombre es Mariana Navarrete Rosete, cuento con 27 años de edad. Soy originario de aquí de Escuinapa, Sinaloa y los invito a que me sigan en mi Facebook personal que es Felipe Lizárraga y TikTok Felipe Lizárraga 8. Se divertirán, se los agradezco si me siguen, gracias. Ya sé por qué perdí, bravo. Estoy gustando a Mariana Navarrete. Y ya nada más para irnos y despedirnos y agradecerles el tiempo, el espacio y el que se hayan dado la oportunidad y que nos hayan dado la oportunidad a nosotros de conocerlos, de entrevistarlos y que no sea la primera y la última vez. Ojalá el día de mañana que lo sigan jalando más medios y ustedes generen videos de lo que sea y así el video tenga cinco vistas, no las tenían. Así es. Y en algún momento van a llegar... ¿Cuántos tuvieron el primero? El primero casi 75 mil. O sea, ese es un boom, es un buen golpe. Entonces, sean ustedes, generen cuentas en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. En todas las redes, suban. Creen la cuenta y suban videos. De un video que graben, hagan sus fragmentos y empiecen a subir a todas las redes. Las redes sociales son como un tamagotchi. ¿Se acuerdan del tamagotchi? ¿Del tamagotchi? ¿Cómo? ¿Sí se acuerdan del tamagotchi? ¿Nunca les tocó? ¿Sí les tocó a ustedes el tamagotchi? El tamagotchi era como un aparatito y era un animalito, ¿no? Como un monito. Ah, que iba comiendo y iba engordando. Ajá, y tenías que alimentarlo diario. Así son las redes. Diario tienen que estar subiendo porque ahora sí que el día que dijeron, ¿no? Que el domingo vamos a transmitir. Todo el mundo estábamos en el celular esperando. Ajá. ¿Y a qué horas y a qué horas? Hasta la tele nos ponen, o sea, conectan el teléfono para... Y se siente padre, plebe. Sí. Se siente padre tener la atención, tener los focos. Y ojalá y no sea que se apaguen y que sigan de aquí para adelante. No, sí, así va a ser. No, pues, gracias por... No, sí, gracias. Gracias por, pues, por vernos y sigan la página. De verdad, no se van a arrepentir. Somos unas payasas mejores que el huesito. Ay, despadezcanse. Ay, en paz descanse. Y sigan, por supuesto, mi amigo Clip Moment, también su página. Los mejores videos, fotos para piñatas, bodas, quince años, despedida de soltera, para lo que sea. Películas divorcios. Precios de arriba de veinte para arriba. Ay, cabrón. Sí, también graba para OnlyFans. Ay, no nos podemos grabar, chita. ¿Qué? Plebes, pues, este fue un episodio más del podcast de Todo y para Todos. Síganos a través de YouTube, a través de la página del canal, Click Moments. Ahí vamos a estar subiendo todos los episodios. El día de hoy contamos con nuestro amigo Julio César y Felipe, Mamá Petunia. Juntos forman la fórmula de Mamá Petunia. Así que no les pierdan la pista porque de aquí para arriba, de aquí para adelante y de aquí van a triunfar. Y el día de mañana lo vamos a ver con Madonna, a los dos, a la casta de los famosos. Vamos a ocupar mucho su apoyo. Así que compartan, difundan y conozcan también esa parte que muchos no conocíamos de estos dos personajes. Muchísimas gracias y síganos. Bye.